Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl Este martes estuvo con nubes en la costa del centro y el sur con cálidas temperaturas. 23 grados en Puerto Montt. El miércoles amanece cubierto el centro y se esperan chubascos en los lagos Yaisen. Revisemos el detalle. Nublada comienza el día en la costa del norte grande, luego el cielo se abre para quedar con escasa nubosidad. Los valles seguirán con nubes altas. Atacama, en la costa, de cubierto a despejado, mientras que los valles estarán a todo sol. En el borde costero y parte de los valles de Coquimbo comienza la jornada con cielo gris, pero se despeja. La precordillera, soleada todo el día. El sol no se asomará por la mañana en la región de Valparaíso, luego que en las nubes queda totalmente despejado. 32 grados será la máxima en San Felipe, 17 en Viña del Mar. Cubierto comienza el día en la región de Ojiisi y también en Maule. Por la tarde quedará con escasas nubes. La máxima en San Fernando, 28 grados, lo mismo que en Talca. Entre nublado y parcial estará este día miércoles la región de Ñuble, Bío Bío, la Araucanía con abundante nubosidad. En los ríos el sol no se asomará en toda la jornada, al igual que en los lagos, donde además se esperan precipitaciones. Por la tarde, eso sí, el cielo quedará parcial en el sector sur de la región. Bajan las máximas en toda la zona. En Aysén se esperan precipitaciones y bajan también las temperaturas máximas. Magallanes estará con cielo nublado. Los prósticos insulares, Echipelo Juan Fernández, con cielo gris, Rapa Nui, entre Nubes y Sol y la península antártica, cubierta. Santiago despierta con cielo gris. Antes del mediodía se despeja. La mínima auxiliará entre los 10 y los 12 grados. Por la tarde, la capital estará con sol y bruma. Se podrían asomar algunas nubes. La máxima entre los 26 y hasta los 28 grados. Los próximos tres días de nublado despejada, la costa del norte, los valles, con algunas nubes. En la zona central, el jueves y viernes, sol y nubes. El sábado se cubre. Y mayormente nublado estará el sur con chubascos el sábado, la laucanía y los ríos. Hasta aquí el informe del TV Tiempo. Le invitamos a que este jueves a las 21.30 no se pierda un nuevo capítulo de escena de Mea Culpa. Hasta pronto. ¡Gracias!